This is the remix baby, kill the tones baby, hoy se hará un nuevo capítulo en la música, los Evo, los Jedis Estoy lloviendo fuera y las gotas en el zinc, hacen que el ambiente huela a sexo Si quieres tenerme báilame aquí, y cumple mi último deseo Tu y ese paquecito de seda, me gusta bailo como lo modelas Yo me voy a tomar si me dejas, solo dime que es así Tú, tú, hazlo como quieras, como tú quieras Tú, tú, yo sé que tú te dejas, déjate bajar la bellaquera Tú, tú, hazlo como quieras, como tú quieras Yo sé que tú te dejas Afuera está lloviendo y el día está nublado Quiero que tú me atrepes y te eches pa' ti pa'l lado Y aprovechemos que no hay nadie y que tú nadie no ha llegado Y vamos a hacer cositas en la cama y ya Trípateme encima, agárrate de la silla Que yo te levanto y te viro boca arriba Y te doy, 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 a donde tú quieras, allá voy, voy, voy Hasta hacerte la posición que tú quieras Está perfecta la ocasión porque está lloviendo afuera Hasta hacerte la posición que tú quieras Está perfecta la ocasión porque está lloviendo afuera This is the remix Hacerlo como quieras, como tú quieras Yo sé que tú te dejas, déjate bajar la bellaquera Demasiad la bellaquera, demasiad la bellaquera, no sé lo que era, pero teníamos en la loquera Dándole hasta que le dé la garrotera Matándonos en el cuarto la noche entera Lo que hacemos nadie se entera Suelta porque está soltera Los condones ya los trae en la cartela En la cama me desmantela Dándole látigo hasta que la haciéndola sudar Acelerándole los látigos Primero lento y luego rápido Acepto lo que le pido A que nos volvamos estúpidos Yo la complaco y quedo complacido Convencido Quedamos en la cama los dos vencidos Uh, uh, uh Hacerlo como quieras, como tú quieras Uh, uh, uh Yo sé que tú te dejas, déjate bajar la bellaquera Uh, uh, uh Hacerlo como quieras, como tú quieras Uh, uh, uh Yo sé que tú te dejas Esto es para no ir más Y encima de la cama ya a puerta cerrada Tu mirada decía que quería más de mí Entiendo que si estás aquí es porque quieres flama Y aguanta hasta que no te vengas No te voy de aquí Siempre me saca parte Le caigo donde sea Háblame malo y sucio Toda la noche Va a darte fuerte y duro En todas las voces La vuelta es caminando por la casa en pantisito Muy rica Te quedan demasiado bonitos Te rey la hecha pa' atrás en el sofá Prende un cantito Estoy ready por brincarte Por fin tú y yo solito Sin miedo vamos allá No pares de le Modele Dejes caer los brasieles No hay nomás moteles Esto es fino y diferente Soy otro más en tu vida Pero mucho más caliente Súbete arriba Sácalo de fiera Dale vamos a hacerlo a tu manera Ma' y tú sabes Lo de nosotros guillajera Dale vamos a hacerlo a tu manera El switcha furto a la noche entera Dale vamos a hacerlo a tu manera Tú sabes porque el chamaco no juega Dale vamos a hacerlo Señoras y señores aquí les presento la nueva adquisición Quillatones baby Quillatones baby Quillatones baby Y las dos compañías más fuertes de género New music New music Full records DJ Urba El rome The new folks The new folks El geek Los mejores con los mejores Los ebos yedas Haciendo música solidificada Super gay All the way Things like Yo Yeah Ay Yo 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 Yo